¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de propiedades de la potenciación. Y ahora veremos la propiedad del producto de potencias con bases iguales. Y de una vez vamos a ver la propiedad. Pero como es costumbre en mis videos, pues además de ver la propiedad, que es esto que dice aquí, que bueno, ya les voy a explicar porque de pronto puede que no se entienda muy bien. Vamos a ver por qué es que ocurre esa propiedad o de dónde es que salió esa propiedad. Y además, pues para que no nos aprendamos las propiedades de memoria, sino que sepamos qué es lo que hay que hacer sin necesidad de aprendernos las cosas de memoria, como les decía. Vamos a ver este ejemplo para que podamos concluir por qué es la propiedad del producto de potencias con bases iguales. Primero que todo, les quiero aclarar algo muy clave. Se llama producto de potencias con bases iguales, pues porque el mismo nombre lo dice. Producto quiere decir multiplicación, ¿no? Entonces, esta propiedad solamente funciona cuando hay multiplicación, ¿sí? Cuando hay dos potencias que se estén multiplicando, si se llegaran a estar sumando o restando, esa propiedad no funciona. Bueno, no se aplicaría esta propiedad, ¿sí? Ahora lo otro, producto. Ya se sabe que es multiplicación de potencias con bases iguales. Pues obviamente las bases de las potencias tienen que ser iguales, en este caso, x y x. Pero vamos a ver de dónde es que sale la propiedad. Si nosotros hiciéramos esta operación, acordémonos que x al cuadrado quiere decir, pues, la x multiplicada dos veces. O sea, x al cuadrado, pues, quiere decir x por x. Pero miren que ese x al cuadrado está multiplicado por x al cubo. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues, la x multiplicada tres veces. O sea, x al cubo quiere decir la x por x por x. Aquí tenemos x al cuadrado por x al cubo. Pero si nosotros hiciéramos esta operación, aquí tendríamos... Miren que aquí tenemos x por x por x por x por x. ¿Cuántas veces está multiplicada? Cinco veces. O sea, que esto es x multiplicada cinco veces. O sea, x elevado a la cinco. O sea, que la respuesta de x al cuadrado por x al cubo es x a la cinco. Ahora observemos qué similitud o qué sucede con estos exponentes. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir de estos dos exponentes? Miren que estaba primero el dos y el tres y el resultado fue cinco. Pues, espero que ya lo hayan visto, ¿no? Miren que lo que nosotros tenemos que hacer para no hacer todo este proceso, ¿sí? Sino simplemente la idea de las propiedades es que uno de una vez escriba la respuesta sin hacer todo el proceso. Pues, entonces, lo que observamos aquí es eso. Miren, cuando tenemos la multiplicación o el producto de potencias con bases iguales, lo que hacemos es dejar la base y el resultado siempre va a tener un exponente que va a resultar de sumar los dos exponentes de acá. Dos más tres, cinco. Eso es lo que dice aquí. Siempre que tengamos una multiplicación con bases iguales, miren aquí, la base es la A y nuevamente la A. El resultado siempre será esa misma base, pero el exponente va a ser la suma de los dos exponentes iniciales, en este caso, M más N. Y ahora sí vamos a realizar estos cuatro ejercicios de aplicación para que, pues, apliquemos la propiedad que ya vimos, que espero que ya la sepamos sin necesidad de, vuelvo a decirles, de aprendernos de memoria. Y, además, en cada uno de estos ejercicios vamos a ver algo diferente. Bueno, entonces, pues, obviamente, el primero es el más sencillo. Entonces, cuando tenemos el producto con bases iguales, no hacemos el proceso completo, sino ya sabemos que queda la base, queda igual, y aquí en el resultado, pues, será sumar los exponentes, ¿no? Entonces, 7 más 6, que eso es 13, ¿sí? Si lo hiciéramos de la forma larga, sería, aquí está la M 7 veces y la M 6 veces, pues, en total está la M 13 veces multiplicada. Bueno, ahora, en el segundo vamos a ver algo diferente. Aquí tenemos producto, cuidado, porque siempre tiene que ser multiplicación, debemos verificar eso, ¿no? De potencias con bases iguales. La base, en este caso, es la X, y se suman los exponentes. Como vamos a sumar los exponentes, yo voy a escribir aquí de una vez el más, porque vamos a sumar esos dos exponentes. ¿Cuál es el primer exponente? El número 5. ¿Cuál es el segundo exponente? El número menos 2. Acordémonos que cuando hay signos seguidos, ¿sí? Porque este más era porque vamos a sumar, y este menos 2, pues, porque es el menos 2 el que vamos a sumar. Generalmente, aquí se pone paréntesis. Si hacemos esa operación, aquí nos quedaría 5. Acordémonos que para quitar el paréntesis se multiplican los signos. Más por menos es menos 2. Aquí nos quedó una resta, pero no es porque algunas veces se suma y otras veces se resta, sino porque al hacer la suma, pues, al final nos quedó una resta, ¿no? Entonces, aquí 5 menos 2 es 3. Entonces, el exponente del resultado es el número 3. Uno ya después, en estos casos, cuando hay exponentes positivos y negativos, simplemente se acostumbra a decir, pues, lo que dice aquí, ¿no? 5 menos 2, que es 3. Aquí no importa que haya tres bases. Lo importante es que aquí estamos haciendo la multiplicación de potencias y todos tienen la base igual. La base es la A en los tres, entonces la respuesta aquí sería la base A. Y se hace igual. Se suman los tres exponentes. 5 más 3, que es 8. Y 8 más 7, eso es 15. O sea que el exponente, en este caso, es el número 15. Y, nuevamente, aquí vamos a aprender dos cositas diferentes. Aquí tenemos el producto de potencias, pero no todas las bases son iguales. No hay problema. Aquí lo que tenemos que hacer es mirar cuáles son los que tienen base igual. Por ejemplo, aquí miren que la M está dos veces y la N, estoy hablando de la base, ¿no? Y la N también está dos veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estos dos se pueden multiplicar, o sea, se puede realizar la propiedad porque es un producto de potencias con bases iguales. Entonces, hacemos esta multiplicación. No con estos dos porque las bases no son iguales. Entonces, cogemos estos dos. La base es la M y sumamos los exponentes. Entonces, 2 más 3, que eso es 5. Luego, aquí dice por, entonces colocamos ese por y hacemos esta operación. Cuidado porque aquí quiero aclararles otra cosita, que generalmente mis estudiantes cuando hacen este ejercicio se equivocan, ¿sí? O muchos se equivocan. Entonces, aquí la N no tiene exponente. Acordémonos que cuando algo no tiene exponente es porque era el exponente 1, solo que el exponente 1 no se coloca. Voy a colocarlo aquí como por la explicación para que lo veamos más claro. Entonces, vamos a multiplicar estos dos. La base es la letra N y se suman los exponentes. 5 más 1, eso es 6. Y ya aquí nos quedó una multiplicación, pero las bases no son iguales. ¿Qué hacemos ahora? Nada. Ya no se puede hacer nada porque esta propiedad solamente funciona cuando se cumplen las dos condiciones. Primero, cuando es producto, o sea, cuando es multiplicación, que esto lo cumple. Y segundo, cuando las bases son iguales. Como las bases no son iguales, simplemente no podemos hacer nada más. Con esto ya termina mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a aplicar las propiedades de la potenciación en estos seis ejercicios, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cada uno, pues hay ciertas cositas diferentes. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Espera un momento. Si llegaste hasta esta parte del video, supongo que fue porque te gustó, porque te sirvió, o porque aprendiste algo nuevo, o por todas las anteriores. Y si es así, te invito a que te suscribas al canal y a que le des like al video. ¿Ya lo hiciste? Entonces, ahora sí, observemos la respuesta. Bueno, a los que se quedaron hasta esta parte del video, les voy a explicar otra cosita para que vayamos reforzando también otros temas, ¿no? O bueno, el mismo tema, pero otra cosita que no les expliqué en el video. Primero, este, pues era el más fácil. X a la 8, X a la 4 es producto. También las potencias son iguales. Entonces, la base es X y se suman los exponentes. 8 más 4, eso es 12. Ahí no hay problema. Segundo, este ejercicio no se pueden aplicar estas propiedades. Simplemente es una multiplicación, pero las bases no son iguales. Como no son iguales, pues entonces no se aplica la propiedad. Aquí hay tres formas diferentes de responder esto. Uno sería no hacer nada, ¿sí? Como no se puede hacer nada, pues no hacemos nada. Dos sería, pues, escribir lo mismo, m al cubo por n al cuadrado. Simplemente no se puede cambiar. O tercero, escribir que no se aplica a ninguna propiedad, por ejemplo, ¿sí? Pero si no respondemos nada, está correcto. El siguiente, hay multiplicación. Las bases son iguales. Queda la base y se suman los exponentes. El primer exponente, que es menos 8, más el segundo exponente, que es menos 12. Aquí, más por menos da menos 12. Y menos 8 menos 12 da menos 20. Acuérdense que en la suma y en la resta no se multiplican signos, ¿no? No se multiplica menos por menos más, porque eso se hace, es obviamente, en la multiplicación. ¿Sí? Aquí estamos, es sumando o restando números. Siguiente, no es producto si no suma. Entonces, al igual que aquí, podemos o escribir lo mismo o escribir que no se aplica a ninguna propiedad, ¿sí? Cuidado con esto. Tiene que ser multiplicación. Siguiente, aquí también se puede aplicar la propiedad b y b, pues la base sigue siendo la b y se suman los exponentes. Entonces, aquí sería 8 más menos 12, que quiere, que al final quedaría 8 menos 12, que eso es menos 4. Ya en el siguiente video vamos a ver qué sucede con estos que quedan con exponente negativo, porque al final en un ejercicio nunca puede quedar el exponente negativo, ¿no? Hasta el momento, pues dejémoslo ahí, pero ya vamos a ver qué se hace después. Bueno, y por último, este ejercicio, x a la 5 por x a la menos 5, se suman los exponentes, queda siendo 5 menos 5, que eso es 0. Pero también, de una vez les aclaro, que siempre que tengamos una potencia con exponente 0, eso es igual a 1. Lo que sea con exponente 0. Por ejemplo, 5 a la 0 es 1, o 10 a la 0 es 1, o x a la 0 es 1. Sí, esto lo voy a explicar en el siguiente video. Les voy a explicar por qué cualquier potencia con exponente 0 es igual a 1. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.